¡Muy buenas a todos, caciques! Bienvenidos un día más a nuestra campaña Europa Universalis 4, jugando con Aztlán, formada a partir de los aztecas. Si recordáis, en el vídeo anterior nos habíamos justo quedado en una guerra en la zona de Marruecos otra vez, ya que tanto Portugal como ahora Túnez nos han intentado atacar a nuestra colonia y tendremos que librarla en este vídeo. Antes de meternos en eso, eso sí, os recuerdo que tenéis en la descripción de este vídeo un link al Discord, donde estamos llevando las discusiones para próximas campañas, si queréis uniros a la comunidad y votar en la encuesta que tenemos allí en el Discord. Y también otro link para el Discord de Paradox Empire, un Discord enorme con más de 10.000 usuarios de la hispana, donde vais a encontrar un montón de jugadores de juegos de alta estrategia, Paradox, etc. Si os interesa, ahí tenéis los links. Vale, vamos a meternos en este vídeo ya, y es que ahora nos queda una guerra bastante más sencillita, ya no es Portugal e Inglaterra, ahora solamente está en Túnez y Tafilalet, pero que nos va a venir muy bien para dar de comer a Marruecos ya prácticamente todo su territorio. De hecho, creo que le vamos a dar toda la carta del Magreb, y aquí muy probablemente vamos a liberar otra colonia de Poniente en el territorio de Túnez. Así que vamos para allá. Quitamos la pausa y que empiece la fiesta. Está bastante encaminado ya, porque claro, estábamos en la zona porque le hemos quitado todo esto a Portugal hace muy poquito. Así que, estupendo. Mira, aquí la flota tunecina con sus pobrecitas galeras va a ser masacrada. Propagación de ideas. En Sevilla, no, en Sevilla prefiero que haya menos disturbios. Las ideas me interesa más propagarlas en territorio mexicano. Vamos a venir aquí a puerto. Tenemos demasiados transportes. Cocas, las cocas para afuera. De hecho, tenemos casi todo cocas. Estos son urcas, estas me las voy a quedar, pero las cocas que me sobran fuera. Quiero 40 barcos de transporte, suficientes, el resto. Volved a la reserva de marineros. Y en esta no voy. Me han hecho daño, no me ha dado tiempo a llegar con mis tropas. Bueno, por lo menos no han destruido la colonia. Lo que voy a hacer entonces es masacrar a las tropas aquí. O sea, a las tropas, a los nativos, porque son demasiados. Y me quito ya de problemas. Mi otro colono estaba en territorio patrio, ¿verdad? Sí, está por aquí. Y lo tenemos perfectamente protegido, venga. En esta no voy. Lo que voy a hacer aquí en Rusia es, en lugar de tener tropas para bloquear a los nativos, voy a ir cada vez que quiera tomar un nuevo territorio y voy a hacer una buena sangría. Hasta luego. Un problema menos. Fuera. Vale. ¿Cómo vamos, señores? Tenemos que esperar a sedios, ¿no? Pues vamos a darle velocidad a esto. Por cierto, a Portugal ya no tiene sentido espiarle más tiempo. Algunos mapas que me interesen. Tres mapas de la plata me puedes dar. Este trocito de aquí. No, de la plata no, del Sahel. Este trocito de aquí. Vale, sí, dámelos. Así tengo toda la conexión. Y luego te reclamo, pues, Granada, por ejemplo. Es una buena reclamación. Y hasta aquí. Deja de construir la red de espías. Y ahora ya nos vamos a centrar en futura guerra. Por un lado a Túnez. Me vendría bien espiarlo. Y por otro lado, nuestra siguiente guerra tiene que irse a la zona de Asia para dejar tiempo a que baje aquí la expansión agresiva. O quizás aquí, en territorio patrio. Atacamos Nueva Dinamarca y vamos comiendo hacia el norte. El problema es que estamos muy mal ahora mismo de capacidad de gobierno hasta que no crezcamos un poquito más. Entonces, en tecnología 20, dentro de 3 tecnologías, nos dan otros 250. Y luego, además, con dinero vamos a poder conseguir un poquito más de capacidad de gobierno. Esto, además, nos va a bajar un 10% el coste de gobierno de la compañía comercial. Es que esto lo voy a querer hacer núcleo completo. Nueva Dinamarca va a estar colonizando mientras tanto y comiendo... Vamos a dejar en paz a los nuevos dinamarqueses de momento. Vamos a venirnos aquí, a la zona de Asia. A ver, me gustaría atacar a los Shun. El problema es que ahora sí que van a tener a Corea de su lado. Y Corea ya sabemos que no son ningunos debiluchos. A los Ashikaga, nada. Tenemos mucho tiempo antes de poder firmar la paz. Podría atacar aquí a los Jansou. Dar de comer a los Orochen. Y yo comerme territorio por acá. O quizás podría venir a por los Ming. Lo que pasa es que a los Ming les defiende medio mundo. ¿Y más al sur? Los Wu también están aliados con Corea. Y Taichin está aliado con Wu y con Shun. Con medio mundo. Los Yue con Ayuzi y con Shun. Shun está aliado con todo lo que hay por aquí, ¿no? Básicamente. ¿Algún pez queñinde por aquí quizás? Tondo. No tengo Casus Belli contra ellos. Eso está demasiado al sur. Vale, pues imagino que voy a hacer esto. Voy a ir a por los Jansou. Y de esos layo le pego aquí a los Shun. Vamos a crearles, por tanto, una red de espías a los Shun. Porque contra Jansou tendremos ya Casus Belli, ¿verdad? Sí. Conquista de parte de nuestra colonia. O invasión de poniente y ya está. Venga, pues a espiar a los Shun preparándonos para la guerra en la zona del Sol Naciente. Ahí estamos. Ah, y por cierto, me pedí a un suscriptor que quería ver el mapa religioso. Aquí lo tienes. Los Nahuatl ya creciendo bastante por aquí. Aquí empiezan a penetrar en Iberia. Pero de momento eso es todo. Y por supuesto en Centroamérica somos los dominantes. Los católicos vienen siendo nuestros aliados, en realidad. Quitando Portugal, que es la única potencia católica importante que no es nuestra aliada. Polonia, Lituán y Francia son los dos católicos importantes y son nuestros aliados. Y estamos en guerra con el resto de cristianos, básicamente. Bueno, no estamos en guerra, pero nos llevamos mal con ellos, con el resto de cristianos. Y los suníes van a ir palmando poquito a poco con los otomanos y los timuridas, básicamente. Los timuridas podrían ser aliados de aquella manera. Los otomanos me hubiera gustado que fuesen aliados. De hecho, todavía les conservo como amistosos. Pero no se han declarado sus rivales. Lo veo complicadito. Venga, vosotros separaos, que no quiero sufrir desgaste sin necesidad. Y queda esperar, simplemente, a que quieran caer los castillos. Porque esto ya está hecho prácticamente. En cuanto caiga ese castillo puedo venir aquí a matar a los tafilaletíes. Nos anexionamos a los tafilaletíes y continuamos avanzando hacia Túnez. Aunque si quieren matar a los tunecinos, los rusos, pues mejor. O sea, los rusos, los franceses y los polacos lituanos, mejor que mejor. Yo que me alegro, me ahorro ese gasto de soldados. Estos núcleos no los vamos a hacer porque se los vamos a pasar a Marruecos. De momento nada más por aquí. Tengo bastante poder administrativo y sería mucho gasto. Ahora esto vamos a desarrollar nuestra zona patria aquí en México. De hecho, todavía está el de animar desarrollo. A Texcoco, vámonos. Texcoco, venga. Te puedo meter un poquito de poder aquí. Hasta ahí. De poder militar, el resto ahí. Poder administrativo. Venga. 30 de desarrollo ya en Texcoco. Que se vuelve realmente potente. Ya tenías uno de estos. ¿Tienes un cuartel Texcoco? Sí que lo tienes. El malinalco podemos hacer otro. Venga, y aquí en Tuyucan. Aunque de momento no parezca tener mucha utilidad, pero ya la tendrá. Cuando lo desarrollemos más. De hecho, mira. Desarrollalo ya lo que se pueda. Y vamos avanzando porque todavía queda mucho para las tecnologías. Vale, pues con eso vamos desarrollando nuestro territorio patrio. En zona donde no nos cuesta capacidad de gobierno. Como podéis ver. Estamos exactamente igual que estamos. Porque es la zona de la capital. Y además nos acercamos a cumplir una de las misiones. Que era esta de aquí. Urbanización de los Azlan. Cuando tengamos una provincia más. A 30 de desarrollo. Cumplimos esta misión. Que nos va a mejorar un poquito más nuestra soldadesca. Lo cual viene bien. ¿Cómo estamos de soldadesca? 137k. Siempre vamos a estar ahí con un ojito en la soldadesca. Con los Aztecas. Pero de momento vamos bien. Venga, ya podemos avanzar hacia Túnez nosotros también. Hay los Tafilaletíes que van a ser aniquilados a la primera o a la segunda. No hay problema. Saoura ocupada. Tafilalet ya no existe. Venga, vamos a venir para acá a ayudar a los franceses con estos asedios. Nuestra flota ya se reparó que venga a bloquear la capital tunecina. Bueno, primero caza la flota y luego bloqueas. Ahí estamos. Dos barquitos comerciales. Que también hemos capturado. Estupendo. Pues teníamos de hecho la flota de Sevilla que es toda capturada. Nueve barcos. Ahora son 11. Y un nuevo asentamiento. Venga, 100 colonitos más para esta no voy. A ver si acabamos pronto. Y al Dan no les da tiempo a los rusos. Lo podemos tomar nosotros. No, va a ser que no. Bueno, pues a ver si podemos tomar por lo menos Maya. Todo lo que sea... Pararle los pies a los rusos son menos problemas que tendremos luego. Aquí se acabó lo que se daba. Vosotros venid aquí a Kev. Vosotros os quedáis en Anaba. Y vosotros ya venís aquí a bloquear la capital, Túnez. Que es lo último que queda. Menos mal que hemos venido a Kev porque en efecto lo han abandonado los franceses. Nunca fuiis de los aliados en los asedios. Tienen esa maldita manía. Y de momento no te voy a dar más líderes. Tú ponte a entrenar. Eso sí. Los de naciente. A entrenar y a entrenar. ¿Dónde están los otros de naciente? Están ya entrenando. Perfecto. Los nacionales. Me gustaría que entrenaseis. Pero están en las tropas aquí de poniente. Pues de momento lo necesito por aquí. Pastores extranjeros en Gante. En Gante baja la fuerza misionera local. De momento no es problema. Tafilalet quiere la paz. Sí, pero cuando yo te la ofrezca. Como yo te la ofrezca. Tuyucan. Te puedo desarrollar un poquito más. Ya, pero necesito bastante más. Necesitamos bastante más. Poder diplomático puedo, ¿no? ¿Cuánto estoy ganando? Cuatro al mes. Venga, vamos a meter un poquito de poder diplomático. Que crezca esa mina de oro. Y uno más. Venga, ya está. Completada la misión. Nos dan 18.000 soldados del tirón. Que no nos vienen mal. Y luego el privilegio de levas incrementadas mejora. Ya, pero no le puedo dar porque perderíamos absolutismo. Y oro de México. Esto está muy, muy bien. 20% más de bienes locales producidos en las minas de oro. Oh, yeah. Y luego además tenemos aquí un privilegio que nos reduce la inflación. Para compensar un poquito la cantidad de pasta que nos viene por oro. Minas de oro mexicanas. Minas de oro mexicanas. ¿Dónde la tenemos? Minas de oro. Ayudar artesanos. No. Minas de oro de México. Aquí está. Nos cuesta 5% de absolutismo. Pero nos baja la inflación y reduce la probabilidad de que se agoten las minas de oro. Además de que les da 0,5 de bienes producidos. De momento lo vamos a tomar. Y vamos a quitar el patrocinio de las artes. Y a los tlamacazque les vamos a quitar ya la educación clerical. Venga, ya vamos recuperando ese absolutismo máximo poquito a poco. Este dicto ya no tiene sentido tampoco. Fuera. Muy bien. Y luego teníamos por aquí otra misión cumplida. El centro de la luna. ¿Dónde está? El centro de la luna estaba por aquí, en efecto. Que requería tener 45 de desarrollo en México. Con la misión que nos ha dado dos de mano de obra base. Hemos pasado a 46. Estupendo. Venga. Ahora es más barato desarrollarlo. Que no lo vamos a hacer. Pero si ampliamos las infraestructuras nos da progreso de reforma. Bueno. Realmente no vamos a usar mucho esta misión. Pero bien está cumplirla. Shun le declara la guerra a Orochen. Espérate que igual nos vamos a ir a la guerra contra Shun directamente. Una guerra defensiva contra los Shun. Si te impongo la paz. ¿Qué ocurriría? Sácame ya aquí al espía de los tunecinos. Dejad de entrenar vosotros. Por si acaso hacéis falta. Y venid hacia aquí, hacia el sur. Venid para acá vosotros también. Venga. Orochen. ¿Les está ayudando alguien? Sí. Dali y Katmandú. Dali y Katmandú. ¿Dónde está Katmandú? ¿Será tu vasallo a lo mejor? Sí, en efecto. Ah, vale. O sea, no les está ayudando nadie. Es que sus vasallos se han unido como es normal. Vale. Perfecto entonces. Sin problema. Ahora cuando recuperemos el emisario. Vemos a lo que podamos. Vosotros podéis venir a proteger las rutas comerciales en Sevilla también. Y os unís a la flota que ya lo está haciendo. Y estos de aquí, igual. A proteger rutas comerciales en Sevilla. Con la tontería tenemos 13 barcos comerciales en Sevilla. Vicerta ocupada. Tú asedias con uno, tú con ninguno. Ven tú entonces a Túnez. A ver si acabamos ya con ese asedio. Y terminamos la guerra. Venga. 1 de enero. Shun, ¿aceptarás la paz si te la impongo? Sí, por desgracia. Bueno, pues entonces te la impongo y ya está. Seguido entrenando pues. Quédate aquí y entrena. Tú quédate aquí y entrena. Y por aquí en 100 días firmamos la paz contra Filalet. Y en cuanto vuelva el emisario la firmamos también con Túnez. Ahí acaba de caer la capital. Fantástico. Venga, volvede a territorio patrio, a territorio español, por aquí. Bueno, más bien ibérico porque a España le queda nadie menos. Y ahora ya el objetivo es poneros a entrenar y descansar un poquito en la zona europea, espero. Menuda fase de combates hemos tenido aquí. Coca y Coca hasta luego. 40 transportes pero ya se van modernizando. Y quedaos en reserva que ya no hacéis falta. Uf, se nota un montón el tiempo de transporte de los emisarios desde México para allá. Uluas se colonizó, estupendo. Pues ahora ya cerramos aquí en Olancho. Y ya tenemos completamente colonizado el centro de América. Además estamos ya a la mitad de anexionar nuestros pasajeros del norte. Bien, bien, bien. Seguimos avanzando por ahí. Vale, señores de Tafilalet. Os ofrezco la paz. Tan solo tenéis que devolverle a Marruecos lo que es suyo. Y no me da para anexionaros. Pues bueno, pues me conforme... Espera. Lo de devolver a Marruecos me gusta, pero es que aquí hay un castillo. De nivel 4, que no quiero tener que volver a sediar jamás. Así que me vas a dar eso. De Mnate se lo devuelves a Marruecos, pero Tafilalet me lo das a mí. Eso es. Y luego me da saquear capital, ¿no? ¿O sí? Ah, espera, eso es túnel. No, no, no. Aquí. Retirar oferta. Devolver de Mnate a Marruecos. O sea, Tafilalet solo. Y saquear la capital no me da nada. Reparaciones de guerra y el dinerito que se pueda. Esta es la paz contra Tafilalet. La coalición no crece apenas, salvo con España, que le da menos 3. Y a Portugal, que bueno, esos van a estar siempre en nuestra contra. No hay que hacerle mucho caso. Y en cuanto recuperemos el emisario, nos venimos aquí a Túnez. Y les saqueamos a base de bien. No pasa nada por tener aquí núcleos sin hacer, porque se lo vamos a pasar a los marroquíes y ya está. Vosotros, las tropas de Poniente, habéis perdido casi todo el entrenamiento a base de bajas. No pasa nada, ahora mismo lo solucionamos. Túnez. Paz. Venga. Primero, todo este territorio va a ser para mí. Nada de marruecos. Eso es. Y a ver qué puedo hacer. Devolver territorios, no. Porque no hay ninguno que sea tuyo. Castir lo quiero sí o sí. Porque es un castillo. Kabila lo quiero sí o sí, por la misma razón. Y me podría venir hacia el Egipto Otomano, pero no me termina de interesar. Casi me interesa más venir para acá. A ver, vamos a mirar las regiones. Esto de aquí lo quiero todo para dárselo a marruecos y ya cerrar el tema. Y ahora necesito algo de por aquí para poder crear una nueva nación colonial. Si puede ser, Anaba y Cusantina, pero necesito que se pueda liberar a alguna facción. Aquí podríamos liberar a Trípoli, por ejemplo. Te puedo pedir que me des Yerba y Tatawin. Y liberamos Trípoli. Y entonces te pido territorios de por aquí. Y se los doy a Trípoli. Esto de aquí, ¿ves? Y así ya tengo la entrada hacia el sur. Y todo eso está en la carta de Berbería. Con lo cual, sin problemas. Venga, eso es una buena paz. ¿Cómo sería la coalición? A ver, a España le molesta, me da igual. A Portugal le molesta, me da igual. Túnez, me das igual. Tafilalet, me da igual. Vale, mi problema era que se pudieran unir a lo mejor los otomanos a una coalición. Pero veo que no. Así que, de hecho, me vas a dar también Uargla. Sigue sin ser problema, ¿verdad? Mira, ahí ya se podría unir Países Bajos. Nada, entonces no. Si se pueden unir los Países Bajos, no me interesa. Esta es la paz con Túnez. Paz con los tunecinos. Que hace que nuestro querido colono marroquí se vuelva aún más poderoso. Y ahora que estamos en paz, puedo ya por fin darle territorios. Toma Jaja. Toma Gadir. Toma Ivni, que la tuve yo antes, pero ahora ya te la puedes quedar tú. Toma Sus. Y toma Tafilat. Perfecto. Y además te voy a conceder Kasdir. Te voy a conceder Titeri. Te voy a conceder Mitija. Y te voy a conceder Kabilia. Perfecto. Y yo por aquí... Vamos a dejar pasar un día. Eso es. Vamos a liberar a los tripolitanos. Por aquí. Ahí estás. Perfecto. Y a los tripolitanos los queremos convertir en colonia de poniente. Espérate. ¿Se puede en esta zona? ¿O van a tener que ser vasallos? No parece que me deje convertirlos en colonia de poniente. A lo mejor es que era solo el Magreb. No me da cuenta. Las colonias de poniente... A ver, ¿dónde lo puedo yo mirar? Aquí en el sur. Colonizar Europa. Nuestros súbditos de ultramar. Fundar colonia de poniente. No dice que no puedan ser... No veo por qué no podría entonces a Trípoli convertirlo en colonia de poniente. Bueno, de momento nos conformamos con darte los territorios pro Trípoli. Aquí tienes. O sea, si eres de aquí. No, 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 no. Conceder provincia. Toma Gadamés. Toma Gafsa. Toma Saba. Epa. ¿Dónde estás? Trípoli. Trípoli. Conceder Saba. Conceder al Yufra. Y conceder... Otra vez mis click. Conceder Fezán. Trípoli. Conceder Fezán. Eso es. Venga. Con eso ya has crecido bastante. ¿Cómo estás de deseo de libertad? Menos 20%. Ahí, ahí. Venga. Vamos a imponerte la religión ya. Porque no estás en el 100%. Y a ver si te podemos bajar un poco el deseo de libertad dentro de... De no mucho, si es suerte. Pero de momento poquito a poco. Venga. Hacia Murcia con estas tropas. Podemos requisar territorios a los estamentos. Lo que pasa es que ahora ya no es muy buena idea. Ya no tengo las decisiones de cumplir nada. A los Tetekuchtin. En breve les vamos a poder quitar otro privilegio. Estaré bien quitarles ducados poderosos. Y recupero un 10% de absolutismo más. Que de momento lo tengo al 10% más o menos. Vale. De momento lo dejamos como está. Vamos para Murcia, señores. Venga, ya a entrenar. Listos. Túnez, ¿te puedo reclamar algo con lo que me queda a raíz de espionaje? No. Vale. Shun, a ti sí que te puedo empezar a reclamar cositas. Dado que te voy a atacar así de esos layos. No vas a ser cobeligerante. Te vamos a pedir Shenyang si pudiéramos. No podemos. Te podemos pedir a Andong, Gaizhou y Laithou. O sea, esto de aquí, que es donde tenemos aquí frontera. Supongo que Laithou es lo más interesante. Además es zona de comercio. Te voy a reclamar esa provincia. Perfecto. Y luego ya que sigan simplemente espiándote para tener red de espías. Para facilitar las conquistas. Vale. Las tropas que no son necesarias a entrenar. No tengo hueco para más, ¿verdad? ¿Verdad? Mi heredero. Le quedan cuatro años para poderlo reclutar. Lo reclutaremos. ¿Y puedo ya el festival? No. Se puede el 30 de octubre de este año. Vale. Pues el 30 de octubre. 50 más de poder administrativo. Que vienen bien, bien, bien. Nuestra siguiente institución ya, si tuviéramos pasta, podríamos incorporarla. Perfecto. Y la siguiente tecnología la tenemos que sacar dentro de... 6 años. Ok. Vale. Pues después de esta guerra, en la zona asiática, la podremos sacar. El problema es que a Sun en realidad me gustaría atacarlo directamente. Y se vendrían a la guerra los Wu, los coreanos. A ver, a Corea lo puedo echar de la guerra rápido. El problema es que aquí tengo dos ejércitos. Necesito un tercero por lo menos. En la zona de naciente. Porque si no, no tengo fuerzas para enfrentarme a los Sun realmente. Tienen 88.000 hombres. Y podría levantar un ejército más aquí. Lo que pasa es que tengo demasiada chicha en la zona nacional. Tengo tres ejércitos nacionales que están básicamente para atacar a Nueva Dinamarca. ¿Sabes qué? Vamos a ir a por Nueva Dinamarca. Señores nacionales, dejen el entrenamiento. Vénganse hacia Nueva Dinamarca. Porque necesitamos retirar por lo menos a un ejército de nacionales. No puede ser que esté todo el mundo aquí sin utilizarse. Vamos para allá. Nuestra flota de Poniente. Que deje de estar en reserva. Porque os vais a ir de vuelta al territorio patrio. La flota de nacientes se puede ir a la reserva en vuestro lugar. Carraca, Carraca. No hay ninguna medieval, ¿no? No. Urcas, Bergantín Urca. Vale. Nuestros barcos de comercio deberíamos actualizarlos. Y el buque insignia también. Así que de hecho, mira. Buque insignia. Ya eres un galeón. Perfecto. Los buques coca, por favor. De hecho, vente. Acabamos antes llevándonos los que están razonables. Ahí está. Urcas. Se toleran. Cocas ya no. Venga. Las cocas ya. Actualizamelas a barcos. Espera. ¿Barco mercante? Ah, no. Espérate. El Bergantín es el modelo anticuado. Entonces las urcas tampoco. Fuera, fuera. Solamente aceptamos los bergantines. Las urcas son también anticuadísimas. Las cocas no quiero ni pensarlo. Vale, 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 vale. Fragata primitiva y carabelas. Correcto. Salvo brick barcas me vale todo. Por aquí no hay brick barcas. Muy bien. Por aquí los corsarios. Brick barquitas por aquí. Ninguna. Perfecto. México. Fragatas primitivas. Así me gusta. California. California. Todo bien. Y en Japón también. Perfecto. Vale. La flota de nacientes es la que tiene urcas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Saca las urcas. Las mejoras, por favor. Esto es. Ahí estamos. Venga, vas a dejar que se reparen hasta llegar al 30% y luego ya las ponemos también a reserva. Venga, vosotros dejad que pase un mesecito. No, de hecho más. Te voy a llevar a Sevilla. Necesito que te repares un poco antes de ir para casa porque si no igual se hunden esos barcos. Venid aquí al puerto de Sevilla. Y luego seguimos ya. Vale, pues con esto por lo menos nuestros barcos ya no son vergonzosos. Ya están bastante pasables. Y vamos a mejorar relaciones con Tripoli. Deja de espiar a los Shun de momento. Y ponte para acá a espiar a los neodaneses. Me va a costar aquí capacidad de gobierno, pero bueno, hemos recuperado un poquito cediendo los territorios en África. Quieras que no, algo es algo. ¿Qué tengo por aquí sin hacer núcleo? La colonia. Pues venga. General que se muere. General, esto sí. General que repongo. Venga, para allá. A entrenar. ¿Cómo vamos de profesionalidad militar? Ya estamos bien. Venga, 53 con 91. Ahora ya tenemos una profesionalidad militar razonable. La cuestión ahora es conseguir sacar nuestro siguiente grupo de ideas. Que me gustaría que fueran las ofensivas. Me gustaría todavía más las de influencia. Porque estamos ahora mismo anexionando gente. Lo que pasa es que las ofensivas me darían ese ansiado 5% de disciplina. Que termina de ponernos absolutamente potentes en el combate. Tenemos 118 de disciplina. Está muy fuerte, está muy bien. Pero podría estar mejor aún. A los Tete Kuchitin. De momento no os voy a quitar los ducados poderosos. Quiero esas dos relaciones todavía. Lo que os podría quitar es la supremacía sobre la corona. Eso le quita lealtad a los demás estamentos. Que no me gusta demasiado. Pero bueno. Solamente me queda que quitar esto. Venga, vale. Quita esto ya de aquí también. Tenemos ya 64. Y por favor, dame el festival religioso. Gracias. Estupendo. Y ahora vamos a ir a Dinamarca a cosechar sangre. No pasa nada. Sangre y corazones para los caciques. Se alzan aquí unos cuantos nativos que también quieren colaborar con su propia sangre. Así me gusta. Espérate tú aquí antes de continuar tu camino hacia allí. Porque si no vais a pisaros. Hombre. Un cometa. Malditos cometas. Vamos ya. Y así no suces desgaste. Polonia quiere favor. Ni de broma. Te doy ningún ducado. La cuestión es cómo ando de confianza contigo. Polonia, Lituania. 50 y con Francia. 65. Venga. Con Francia ya vamos bastante bien de confianza. Bien, 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 bien. Seguí trabajando con Polonia, Lituania. Y ahora ya podemos espiar aquí a los neodaneses. Vamos para allá. Ya tenemos a uno en la frontera con ellos. Vente tú para acá. Y tú también te vienes para esta zona de aquí. Los Azizati. Fantástico. Venga, ya estamos más o menos listos, ¿no? Perfecto. Nuestra flota de Poniente se reparó al completo. Cuasi al completo. Venga, pues vente para acá. Y cuando estés reparada, comienza la fiesta. Y después de Nueva Dinamarca, a lo mejor me voy contra las 13 colonias del tirón. Y vamos cerrando esa zona. Porque también está Terranova por ahí. Felicidad matrimonial. Cinco de prestigio. Gracias. No quiero deberle nada a nuestros consortes. ¿Cómo estamos de reparaciones? Un mesacito y ya está, ¿no? A ver. Ahí estamos. Venga, perfecto. Pues entonces. El de Trípoli déjalo. El de Nueva Dinamarca déjalo. Deja de congraciarte un momento con los polacolituanos. Y en cuanto esté listo el polacolituano, nos vamos a la guerra. Estamos ya casi listos también. Para aprobar la nueva institución. Ese desarrollo en México ha ayudado. Pero en pocos sitios más, ¿no? Sí, sí, sí. Tardaríamos unos cuantos años más en que se extendiera rápido y fuerte. Pero no pasa nada porque para eso estamos forrados. No hay institución que el dinero no pueda arreglar. Otro general que se muere. Pues nada, otro que reclutamos. Venga. Arriba. Tenemos entrenando a todos los que no sean los nacionales. Correcto. Y en cuatro días nos vamos a esta guerra. Venga. A por los neodaneses. Guerra santa contra ellos. Nada de dejar de entrenar. Os quiero a todos en perfectas condiciones de combate cuando empiecen las guerras. De hecho, estáis poco entrenados casi todos. Los nacionales son los que no tienen que entrenar. Vosotros vais a venir directos hacia Wicontis. Y vosotros vais a ir tomando territorios poquito a poco. La verdad es que Nueva Dinamarca no tiene gran cosa que hacer. De hecho, vosotros, mira. Vosotros venid hacia aquí, hacia Monacan. Y vosotros os voy a separar en grupos de A6. En grupos de A6. Y me vais conquistando así mucho más rápido. Porque es que tienen 33.000 hombres en total. Nada, nada. Son una basurilla de ejército. Eso sí, la flota. Que no se me olvide sacarla. A ver qué pilla. Y si no pilla nada, por lo menos que esté por aquí molestando. Ahí es donde están, ¿no? Venga, quédate aquí primero para bloquear ese puerto. Y garantizar una caída rápida de su capital. Y luego seguimos hacia el norte. Toma de una provincia. Venga. Asedio en alfombra de todos los territorios enemigos. Salvo este ejército. Que es el que se tiene que mantener, digamos, al tanto. Por si acaso nos atacan. De hecho, están entrenando. ¿A qué jugáis? Que estáis en guerra. ¿Qué hacéis? Bueno, pues nada. Quieren morir horriblemente. Me parece bien. Vosotros venid hacia aquí. Y en cuanto caiga este castillo voy a atacaros. No lo entiendo. Debe de ser algún bug. Porque si no, la Aya no puede ser tan absurda. Sí, vale. Están todavía recuperando su soldadesca. Pero es que les van a matar 7.000 casita. Porque tienen 0 de moral. O es que simplemente os queréis rendir. Y no hay más. En plan, no vale la pena ni intentarlo. Nos van a pasar por encima. A ver, que lleváis razón, ¿no? Pero, qué sé yo. Por lo menos morid con la moral alta. Wicontis acaba de caer. Mira, los casita igual pierden. Porque incluso como la moral baja, la diferencia de tecnología seguramente escuece. Pero ya llega, ya llega paparrae. No pasa nada. Concretamente, el 8 de febrero llegó. Y se acabó todo. Aquí sale la flota neodanesa. Han salido corriendo. Antes de que les cazase. Y la flota neodanesa al fondo del mar. Todita la flota al fondo del mar. Vámonos de Ruanoca a Chesapeake. Chesapeake? No. Chesapeake. Se dice Chesapeake, Chesapeake, he dicho. Venga, hacia aquí quizás. No, ha seguido hacia el norte. A ver si encontráis a dónde han salido corriendo esos. Ahora que ya no están entrenando, por lo menos. Y vosotros podéis seguir de aquí de caza. Estupendo. Vosotros venid a Raritan. También sois un ejército que está buscando qué comer. Y la verdad es que cuando nos carguemos a Nueva Dinamarca, los daneses van a perder un montón de fuerza. La verdad es que deberíais haber hecho algo para evitar que esto ocurra. Por eso 65.000 hombres los estáis apoyando en base a que tenéis una colonia gigantesca en Estados Unidos. Cuando os la quite, os vais a quedar desnudos. Vais a dejar de ser una potencia. De hecho, igual sois hasta gran potencia. Sí, sois la octava gran potencia del mundo. Y vais a dejar de serlo. Sin defenderos, básicamente. Es que ni siquiera vuestros colonos se están defendiendo. No lo entiendo. Paseillo militar. Pues nada, paseillo militar. Me parece bien. Polonia de Ituania. Sigamos congraciándonos. Que no les ha podido gustar. Eso de que me niegue a darles dinero a cambio de favores. Y dineritos para mí. Sobre todo ahora que quiero incorporar a la institución. Que la vamos a dejar incorporada ya. Fuera. Institución incorporada. Con esto se puede fundar la compañía de las indias. Que nos da un comerciante, poder global y 300 jugaditos. Y ese comerciante en Japón ya no lo teníamos. No lo tenemos en Japón. Pues ala. Vámonos para Japón. Comerciante que recaude en Japón. Ah, y tengo otro comerciante más. No me he debido dar cuenta. Seguramente el de Trípoli. No, Trípoli es un vasallo. El de Marruecos. Que antes no me daba, supongo. Vale. Pues entonces en Sevilla estoy recaudando. Correcto. Pues, 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 pues. Donde tengo yo poder comercial y es importante. En el mar Caribe. Sí, pero ahí eso sale para allá. Eso no tiene mucho interés. En el río Mississippi. El río Mississippi lo manda al Caribe. Tampoco me interesa mucho. La costa de Marfil. Esto sí que me interesa que viaje hacia el norte. Y lo están mandando hacia dónde? Hacia el canal de la mancha en vez de hacia Sevilla. Venga, sí. Vamos a mandarlo a la costa de Marfil. Para que lo transfiera hacia Sevilla. Donde al menos algo recaudamos. Y a lo mejor nos interesa una guerra con los Países Bajos ya. Para seguir expandiendo estas pequeñas posiciones que tenemos. Y quitarle sus colonias africanas. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo estamos un poquito... Digamos, no nos tiene mucho cariño en la zona europea. Vamos a calmar las aguas en Europa. Y ya luego, si eso, seguimos extendiéndonos. Por aquí seguimos buscando. De hecho, ven aquí. Evita que se convierta esa provincia. Y si no, luego les va a entrar fervor religioso durante unos turnos. Y va a ser más complicado. Convertirlos a la religión nahuatl. Vente aquí a cazar esa flota neodanesa. O lo que queda de ella. Porque está ya para el arrastre. Solo todo barco comercial. Estupendo. Fuera todos. Les capturamos dos. Venga, pues estos dos barcos comerciales que son carabelas. Reparaos aquí en Roanoke. Este bergantín se puede reconvenir con la flota. Y una vez esté reparado te vas a unir al comercio de México. Y así ya tenemos 11 en México. Patawameac. Tomado. Subida hacia allá. Estupendo. Va, esto es paseíto militar. Tomada a otra posición. Vente más hacia el norte. A ver si encuentras algo. Y dale velocidad. ¿Esto de aquí es Nueva Dinamarca? No, esto es Vinland. Esto es Nueva Dinamarca. Ahí es a donde se habrán ido a retirar. Venid hacia acá. A ver si pilláis algo. Algún enemigo, vaya. Mientras nuestras tropas siguen capturando aquí en mansalva y ya está. Vosotros venid para acá. Igual. Porque esto es Nueva Dinamarca también. Yo entiendo que sus tropas se han debido retirar al rincón más recóndito que tienen. A ver si allí les ignoramos y no mueren todos. Pero no van a tener suerte. Por aquí no veo a nadie todavía. A ver qué sale después. Toma otra posición. Es que con la tontería está muy crecidita esta colonia. Tiene un montón de territorios porque se han metido en zona canadiense, la verdad. De hecho está ahí Vinland. Que a lo mejor les tenemos que dar matarile ahora también. Vosotros vais a venir hacia el norte. Airocuet. Venga, bien. Ahí había mil matadillos. Pobrecitos. Vosotros hacia acá. Venga. Adelante. Tenaklaren cayó sobre mi ocupación. Perfecto. Pues hacia el norte y hacia el norte. Venga. Ya está todo casi terminado. Esta no voy. Terminó. Venga. Amaya. Llegamos más que de sobra. Evitamos que sigan avanzando los rusos. Y ya luego solamente me queda colonizar hacia el este. Hacia Kamchatka. Y devorar a los pobres kamchatkíes. Toma otra posición. Vente aquí a esta isla. Los Países Bajos no paran de espiarnos. Y no consiguen gran cosa. Pobrecitos. Venga. Hacia el norte. Cartagena. También crece el puerto. Estupendo. Vosotros hace mis viaje. Tomado. Tomado. ¿Dónde tenéis a las tropas? ¿Igual las han retirado hacia acá? Bueno. Vamos a seguir explorando por ahí primero. Si no luego ya vamos. Rusia. Ya tenemos la invasión de Poniente de Casus Belli contra ellos. Atacándoles desde el este. El problema es que Rusia está aliada. En lugar de peleándose como es lo suyo. Está aliada con los otomanos. Mira. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Venida por ellos. Venida por ese ejército. A ver si lo cazáis. Y le desmatarile. Por aquí. Podéis seguir avanzando. Reacción conservadora. Perder estabilidad. O religiosos revelados en Mayaka. Religiosos revelados en Mayaka. Ahora voy a por vosotros. Mis viaje. Vale. Perfecto. Hacia el norte. Y hacia el norte. Muy bien. Vosotros. Hacia aquí estáis muy bien. Y ahí hemos cazado a los neodaneses. Esta vez con moral. Pobrecitos. Pero han sido cuasi aniquilados. Venga pues. A perseguirlos hacia donde estén huyendo. Perder autonomía local de Madrid me gusta. Pero poner a los poctecas tan bajos de... Tan bajitos de lealtad no me mola. A ver. Podría. A los clamacaz que ya no les tengo que quitar nada. Que se enfaden los clamacaz que definitivamente. Sí, sí, sí. Claramente. Venga. Fuera. Vosotros seguid hacia el este. Y vosotros seguid de captura. Esto es Vinland. Esto no hay que capturarlo. Vinland, Vinland, Vinland. Esto hay que capturarlo. Esta zona ya está prácticamente finiquitada. Pues venga. Venid vosotros hacia acá. Y se acabó. Están ya contra las cuerdas. De hecho igual podemos firmar la palla y todo. A ver. Nueva Dinamarca. Si yo te quiero devorar enterita. Va a estar complicado, ¿verdad? Me podrías dar por lo menos territorio por aquí. Vamos a probar un 100% de sobre extensión. A ver qué pasaría. 68. No te quiero quitar la zona del oeste. Coloniza todo lo que quieras. Te quiero quitar la costa. La costa más que nada. 72%. Ay, ya me pasé. Esto de aquí, por ejemplo. 86. 6, 2. 90%. 95. Me pasé. 99% de sobre extensión. Esto no estaría mal. ¿Cómo sería la coalición? A ver. España. Portugal. Obviamente. Nueva Dinamarca. Vinland. Sí, bueno. Eso era de esperar. Porque les estoy quitando territorio a ellos. 13 colonias. Me da igual. Túnez. Países Bajos. Se uniría. Si les perdono un poquito. No. Se uniría. Lo que pasa es que estamos en diciembre. Y es solo menos 55. Como se van a poner. Al igual puedo no hacerlo. Si les exijo sacrificios. Aumento un poquito más. Y los Países Bajos se quedan igual que estaban. Menos 16. ¿Vale? Lo que pasa es que cuesta muy caro. Por 10 de tonal. Y no vale la pena. Dame dinero mejor. Mil ducaditos. Págame reparaciones de guerra. Y rompe relaciones con alguien. Con 13 colonias. El acceso militar. No vale la pena. A los hurones no me interesa que le devuelvas nada. La verdad. A los... ¿Estos de aquí quién son? A la federación. Nada. No tiene sentido. Vale. Pues creo que estabas en la paz, chicos. Devoramos una buena parte de los Estados Unidos. Ah, bueno. Necesito un emisario. Tú mismo. No, tú no. Que estás con los espías. Tú. Deja de congraciarte con Polo y Lituan. Esperamos el cambio de mes para que hagas tu efecto. Y te dejas de congraciar. Y de aquí a 3-4 meses te vienes y firmamos esa paz con los neodaneses. Que van a ser masacrados en breve. Un problemita menos. Venga. Hasta aquí hemos llegado. Listos. Para la paz. Se nos muere el inquisidor. Eso no es bueno. Me gustaría otro inquisidor como este. Perfecto. ¿Cómo estamos de...? Uf. Que fíjate, eh. 0-12 ganamos de... Ganamos una barbaridad de dinero por oro. Bueno, pero el inquisidor es más importante. Necesitamos convertir las cosas. Súbemelo, de hecho, a rango 3. Y ahora sí. Fírmame esta paz. Venga. Ya no estamos en diciembre, por desgracia. Con lo cual no vamos a ganar tanto contra los Países Bajos. Pero si aguanta un año sin venirse a la coalición los Países Bajos, no tenemos coalición con ellos, que es de lo que se trata. Venga. Perfecto. Muy bien, chicos. Pues vamos a dejar aquí este vídeo. Voy a poner simplemente todo a hacer nucleitos. Que me llega el poder administrativo. Estupendo. Y para el próximo vídeo ya sí nos vamos a la zona de Asia a ver qué podemos rascar de una guerra en esta zona. Es un serie ideal, pero habrá que verlo. Mientras tanto, y como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! Aquí tienes, hijo de la Chihuahua. Déjame un comentario y dale un like. Si aún no te has suscrito, suscríbete ya. ¡Mañana más!